Pese a que forman parte de la construcción de la sociedad, guían y siembran la semilla del amor en las familias. Muchas personas adultas mayores sufren producto de la indiferencia, el abandono, la soledad y la negligencia. Situaciones que en muchos de los casos enfrentan en sus propias casas al lado de la familia. Lejos de estar pensando en segregarlos, marginarlos o dejarlos de lado, es incluirlos, involucrarlos, tomarlos muy en cuenta. Y realmente dignificarlos, respetarlos y sobre todo quererlos. De acuerdo con la Asociación Gerontológica Costarricense, los principales daños a las personas adultas mayores son la marginación y el abuso patrimonial. Hay que recordar que este es uno de los temas que se está presentando con más frecuencia, donde las personas, el resto de miembros de la familia le arrebatan los ingresos o las propiedades a las mismas personas adultas mayores, los dejan entonces en una condición de vulnerabilidad y de dependencia. Solo el Hospital Geriátrico Blanco Cervantes reporta por día más de 15 denuncias por maltrato. La primera causa en nuestro país es la negligencia. Y por negligencia estoy diciendo personas que no siguen un seguimiento médico porque no las traen, personas que no les dan el medicamento o la medicación horaria que necesitan, es decir, hora a hora o por turnos, mañana, tarde, noche, no que se la dan una vez al día, por ejemplo. Si usted conoce alguna situación de violencia en perjuicio de una persona adulta mayor, puede denunciarlo a la línea de emergencias 911.